Bienvenidos a un nuevo experimento social de los mensajeros urbanos. Durante estas semanas vamos a poner a prueba al ciudadano mexicano, a los centros comerciales y hasta antros, con el tema de la discriminación social. Se supone que vivimos en un país donde no hay discriminación, así es que lo vamos a poner a prueba. El día de hoy, nuestro amigo Reyes va a estar vestido así, va a entrar a centros comerciales para ver si lo discriminan. Buenas tardes. ¿Puede pasar cualquier persona? Sí, claro. ¿Sí? Lo que pasa es que en algunos lugares te ven feo. No te preocupes, estás en tu casa, ¿en qué te puedo seguir? ¿Cuántos van a ser? Solo uno. ¿Uno? Es que me da pena. No te preocupes. Nunca he comido en un lugar de esto. Está bien. Siempre hay una primera vez, compadre. ¿Y dónde me sentarías? ¿En medio de la gente? Donde tú me digas, donde tengamos una pista. Me voy a preguntar si gustas. ¿De verdad puedo pasar? ¿Te la pago de una vez? No, a la hora que te quiera. Bueno. ¿No quieren una empanada, un queso fundido? No, es que casi no los conozco. Por eso, para que conozcan. Un poco de carne es una sopa de carne. Es como una sopa, pero de carne. O una empanada de queso con el otro. Le traigo sal y todo. ¿Puedo terminar esto? No, y ahorita te digo. ¿Qué pasó? No, hombre. Es que no sé qué es y la verdad me da pena. ¿Eh? La verdad me da pena. ¿Por qué te da pena? ¿De dónde vienes? Oaxaca. ¿No le importa? Sí, de verdad. ¿En serio? Muchas gracias. No pasa nada, estamos entre amigos. No. Yo te sugiero. ¿Quieres comer algo con queso fundido? Tan rico. De maíz. Salta picante con aguacate. Eso está bueno. Para que conozcas. No, me da pena. Te pago este, te pago este y ya. ¿Qué pena? ¿Pena es robada? ¿Usted lo roba o sí? No, pero... Ahí está. ¿Pena es robada? No, pero... Va a tratar de hacer daño a alguien que engañe a los tíger. Esas pena. ¿Ustedes no hacen nada de eso? Es como que igual está todo eso. Gracias. Bienvenido. Gracias. Vale Matemilla. Lo estábamos tiene costo. ¿No? No, tiene nada de costo. ¿Cómo te llamas? Juan Mucho gusto Esta salsa es picosa, esta es jitomate y esta es una salsa de perejil El milo Toma ahí, el milo Para ser uno de los restaurantes más caros y más exclusivos, mi aspecto no influyó ¿Te cobraron algo? No me cobraron absolutamente nada, todo fue cortesía Me hicieron sentir muy, muy, muy cómodo, la verdad Pues felicidades a este restaurante, qué bueno que sean así Y nos vamos a seguir por toda la ciudad, por esta ruta discriminatoria Y no se pierdan todos nuestros videos, toda esta serie de discriminación Los vemos en el próximo video Cuídense